Este tema se llama Un viejo rollo, es acerca de lo que piensan los padres cuando salen los hijos de la casa a una fiesta, a auxiliar, cuando ya cambia el periodo de niño a adolescente, y cambian también los padres. ¡Qué trágil! Ya compadre, ¿no? Ya le va a tocar. Ya me va a tocar. Ahora ya le está tocando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!